Hola, Lu, al principio del programa tenemos desayunos tecno, qué tema, ¿no? ¡Qué OnlyFans! A ver, contanos, Lu. A ver, si nos hacemos otra página. Gracias, compañeros. Buen día, Gus. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Ha generado mucha repercusión con el desayuno tecno del día de hoy. La verdad que sí. Para los que no saben, vamos a estar hablando, bueno, de estas redes sociales pagas que tienen como protagonista a celebrities o influencers, como puede ser OnlyFans o Patreon, ¿así se dice? Patreon o Patreon, depende. Patreon, bueno. Sí, sí, sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Hacia quién está dirigido? ¿Por qué han cobrado tanta notoriedad? A ver, intentemos empezar a entender un poco. Dale, lo primero que hay que decir sobre estas plataformas y el motivo por el cual vamos a hablar de ellas es porque han tenido un crecimiento exponencial. Hoy trajimos dos ejemplos. Quizás la primera red social que es Patreon, que fue como la que inició todo este movimiento, que no es tan popular, y OnlyFans, que mucha gente ya sí lo tiene como un poco en la mente o lo ha escuchado, le ha sonado de algún lado, que tuvo, para que se hagan una idea y para que empiecen a entender el fenómeno, ¿no? Bien. De lo que fue el periodo 2018, pandemia y hasta ahora, una multiplicación en usuarios, en ingresos de hasta por 8. Esto quiere decir, bueno, hoy hablamos de OnlyFans, por ejemplo, y pensamos en una plataforma que tiene más de 2 millones de creadores de contenido, que tiene más de 150 millones de usuarios todos los meses activos. Entonces, ya estamos hablando de números. ¿Y suelos que pagan en promedio cuánto? Bueno, es una buena pregunta. El promedio es difícil de tenerlo porque, en realidad, el método de pago, y ahora lo voy a aplicar bien, tiene como muchas diferencias. Es un sistema, tanto el OnlyFans como el de Patreon, que tiene como distintos niveles y está muy personalizado al interés o al gusto del creador del contenido. Entonces, no es algo, un servicio típico en el cual vos tenés una tarifa fija y pagás tanto. No es Netflix. No, exactamente. Es bien distinto, es bien descentralizado y es bien algo que uno lo hace a la medida. Entonces, hablar de un promedio, en este caso, es un poco difícil. Lo que sí puedo contarles, por ejemplo, es que una plataforma como OnlyFans tiene, en el último año regular al menos, ingresos por más de 2.500 millones de dólares. Con lo cual, evidentemente, ahí... Están pasando cosas. Están pasando cosas. Ahí la gente está poniendo dinero y está buscando algo a cambio de ese dinero que está poniendo. Bueno, entonces, sigamos entendiendo. Esto es una red social, una plataforma donde hay generadores de contenido. ¿Qué se diferencia de Instagram, Twitter, Facebook y demás? Bueno, primero que nada, se diferencia un poco el tema del perfil, por un lado, ¿no? Porque si hablamos de OnlyFans, todo el mundo lo está como identificando mucho con los temas de, bueno, contenido para adultos, contenido erótico, incluso hasta pornográfico. Eso es verdad. Es una plataforma que tiene una predominancia de ese contenido para adultos, pero también tiene otros contenidos. Videos, transmisiones en vivo, chat, charlas, fotos. Estamos viendo el caso del Tonga Reino, que es un uruguayo que tiene OnlyFans. ¿Cuál es el perfil de...? Bueno, el caso justamente del Tonga es bien distinto porque tiene que ver con mostrar el otro lado de su actividad. O sea, es como la cara B y contenido exclusivo sobre cómo se entrena, sobre lo que hace y sobre su vida personal. Mucha gente quiere estar más cerca de esa gente, de esa gente famosa, de esos grandes deportistas o de esas grandes celebridades y quiere conocer un poco más, bueno, ese día a día. Entonces, esta plataforma lo que hacen es, bueno, poner un muro de pago. El creador pone y define cuánto dinero va a pagar la persona. Puede pagar una mensualidad, puede pagar una anualidad o puede pagar por contenido. Por ejemplo, un video o una foto específica, el creador la publica y en sus otras redes sociales lo que hace es promocionar. Si miren, subí a mi OnlyFans esta foto o este video, si ustedes pagan 2 dólares o 5 dólares o 10 dólares, lo que sea, van a poder acceder. Entonces, la gente después elige. Quiero ver ese video, a ver, quiero ver de qué se trata o qué está contando ahí. Bueno, pagan ese material, esa pieza única y ahí se va generando el modelo de negocio. Y obviamente, cada creador de contenido va a ir identificando qué le sirve más. ¿Qué funciona más? Le funciona más un contenido mensual, una membresía. Incluso que el morbo funciona mucho. Obvio que funciona y obvio que funciona el mostrar, el sugerir o el tratar de buscar ese contenido exclusivo que no lo vas a regalar a una red social. Y otra de las cosas que para mí es la gran diferencia de estas plataformas con respecto a otras, es que no tenés un algoritmo que te esté de alguna manera como mandando en cuanto quién te ve o cómo te ve, sino que vos tenés un feed y la gente tiene como la actitud de entrar a buscar lo que vos haces. Entonces, ahí se deja de lado el tema del algoritmo y vos estás promocionando ese contenido. Es más genuino, si se quiere, es más directo. Es más directo, mucho más directo. Y muchas veces también lo que genera es mucho más cercanía, porque quienes más pagan o quienes más se acercan, obviamente logran que el creador de contenido también pueda ofrecerles una respuesta más personalizada. Muchos creadores de contenido generan, por ejemplo, estuvo de moda hace un tiempo y yo creo que hasta lo comenté por acá, el tema de los saludos. O sea, vos cobras por saludar gente. Hay muchos grandes creadores de contenido que cobran un fee X por ser, digamos, fulanito o fulanita me mandó un mensaje y quiere que salude a tal, bueno, te grabo un video, te saludo y te lo cobro. Entonces, te lo cobro directamente o genera una relación mucho más estrecha. Por eso el tema de los fans, de OnlyFans, que es un poco, bueno, esta dinámica que está tan de moda ahora. Gustavo, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo es el tema de la seguridad? Para los creadores y para los usuarios. Sí, eso siempre es el tema más sensible y hemos encontrado, obviamente, siempre problemas en esto. O sea, no hay una solución mágica a cómo se da esa relación y obviamente que los creadores de contenido tienen que protegerse y la plataforma les da ciertas herramientas. Está bueno contarles que los creadores de contenido que tienen, obviamente, ya más comunidad, más seguidores y generan más ingresos, generan también, obviamente, un contrato con la plataforma que los protege en ciertas cosas, hay un marco legal que los ayuda, pero después, obviamente, está en mantener ese límite desde el creador hacia quienes se acercan, hacia quienes son los seguidores. Acá en estas plataformas, tanto en Patreon como en OnlyFans, una de las cosas que también es como una gran ventaja es que es muy difícil que vos encuentres mucho hate o mucha gente que te vaya... Porque si vas a pagar, no vas a pagar en principio. Obviamente, siempre después hay casos y casos. Pero te evitas toda esa cosa del spam o de la toxicidad que puede haber en torno a comunidades donde va a entrar gente que de repente no te banca, pero como es una plataforma gratuita. O sea, se supone que hay gente que te quiere y que le caes bien, no crees que te va a atacar. Exactamente. El grueso, exacto, es de gente que te va a estar apoyando. Patreon, por ejemplo, fue creado previo, de hecho, fue creado tres años antes que OnlyFans en el año 2013. Tiene como su, digamos, motivación principal, eso, generar comunidades de gente que hace como esta cosa del mecenas, te pagan porque valoran lo que vos generás. Entonces, ahí, por ejemplo, hay podcast, hay gente que hace arte, arte, digamos, que pintan cuadros y que después interactúan con la gente y los venden también y los subastan ahí. Yo qué sé, todo tipo de actividades creativas. Obviamente, también ahí hay famosos, celebridades. Es realmente que evita la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, y una de las cosas que también, obviamente, una principal diferencia, ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué no usan las plataformas más populares? Bueno, estas son igual populares. La gran diferencia, en definitiva, también, con respecto al creador, es el tema de las comisiones. Por ejemplo, YouTube cobra hasta un 30% de comisión sobre un contenido. ¿Y acá cuánto es? Acá, en el caso de Patreon, es un 5%, que es muy, muy bajo. Y en el caso de OnlyFans, es un poco más alto, obviamente, puede llegar hasta el 20%. Pero, de todas formas, también suele ser bastante más accesible para el creador de contenido y suele haber, esto, una ganancia mucho más directa. Más justa, si se quiere, para el creador de contenido. ¿Y de qué depende lo que te quita el porcentaje de un acuerdo que haces con la...? Sí, depende de los acuerdos, depende, obviamente, del volumen de lo que vos generes y depende también del país en el que estés, porque ahí también el tema impositivo también juega, ¿no? El tema de los impuestos y demás está dentro de esta transacción. Pero, bueno, son números que las plataformas tratan de mantener como algo global, con lo cual, en realidad, uno no va a encontrar grandes diferencias en cuanto a la comisión si lo hace desde Uruguay o si lo hace de otros países. En general, ¿no? Siempre hay excepciones y hay casos, obviamente, como decía, cuando sos hiperpopular, entras en una regla de juego que son un poco... Bueno, hablando de eso, en casos hiperpopulares, ¿podemos decir que hay gente que vive de early fans o de este tipo de plataformas, que es su trabajo? Sí, por supuesto. Y, de hecho, hay un montón de ejemplos de gente que en la pandemia, que fue cuando esto se desmadró, por decirlo de alguna manera, hay gente que tenía actividades, hay gente que perdió el trabajo, hay gente que, bueno, que encontró en esto una forma, primero, como un hobby, pero sí, obviamente, si uno genera una mini comunidad y tiene un ingreso fijo y una, sobre todo, digamos, una cuota en membresías bastante estable, eso se transforma en el salario. Me contabas en caso de una chica de Estados Unidos que... Millones. Sí, sí, sí. Que ya era famosa, obviamente, pero que dijo, bueno, voy a aprovechar mi fama ya en Instagram, ya en otras redes sociales, yo soy influenciadora. Monetizarlo. Y se puso a monetizar a full en OnlyFans. Obviamente que vos tenés que tomar una decisión sobre el contenido que querés ofrecer. Ella, en ese caso, también, obviamente, que tomó una decisión de, bueno, de mostrarse mucho más, de volcarse su contenido, obviamente, más para adultos, pero las ganancias que tiene en este caso son de un millón de dólares por mes. ¿Un millón de dólares por mes? Solamente con OnlyFans. Cata dice, ¿qué? Siempre hablando de casos, obviamente, que son excepcionales, no pensemos que todo el mundo va a ganar esas cifras, pero repito, o sea, si uno logra, a través de su contenido, a través de lo que hace atraer a un público, a veces, no teniendo tanta comunidad, igual se puede generar un ingreso extra, que es muy interesante y que, bueno, que habla también de este mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? O sea, pasamos un poco de estas redes sociales gratuitas a otros nuevos modelos de negocio que empiezan a aparecer y que ya no son alternativos, sino que en muchos casos pasan a ser parte de la oferta. Totalmente, es hacia donde vamos ahí. Ya no es suficiente el like, ¿no? Ya no pasa por ahí. Exactamente. Bueno, Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Dale, la seguimos. Nos vemos la semana que viene. Dale, un placer. Buenísimo. Compañeros, sigan ustedes por ahí.